¡Suscríbete! de Age of Mythology el raro lo tengo aquí ¿Por qué está esto en marcha? Ahí. Vale, voy a seguir tal y donde lo dejé Campaña... eh... Campaña de Mythology aquí está. ¡No todo está perdido! Con la ayuda de un viejo amigo lo sueles intentar hacer frente al contraataque de Gargarensis ¿Dónde tengo esto? Aquí está ¿Tengo esto en silencio? No ¡Te lo dije! Debimos matar a Arcanthus cuando tuvimos la oportunidad ¡Cálmate gusano! Aún no está todo perdido. ¿Qué? ¿Cómo que no puede estar todo perdido? ¡Se han cerrado todas las puertas! Tenemos un plan amigo mío ¡Sí, sí! Y tú desempeñas un papel muy importante ¿Qué? ¿Qué plan? ¡Ay, ay, ay, ay! A ver qué le hacen al pobre hombre ¡Al agujero! ¡Paca! ¡Por cantos! ¡Estás bien! Y le da así con el palo En Midgar La batalla aún no ha terminado ¿Qué pasa con la puerta? La puerta está cerrada pero no hemos detenido a Gargarensis Su ejército se está aproximando ¡Oh, oh! ¡Eso es malo! Este paso conduce a Dravnir Una ciudad minera fortificada pero abandonada Podemos utilizar los recursos y fortificaciones para defendernos ¿Por qué tienes una gota de sal? ¡Havenir! ¡Ahora! ¡Un beso! ¡Ya ow! ¡Eso es malo! ¡Es visitante! ¡Aguvid! ¡Al pinchá! ¡Eso es vogue! ¡Ay! ¡Está enterado! ¡Eso es malo! ¡Sí, nos sometimesffentlich! Voy a cargarme por si acaso Vale, correcto Vosotros no, vosotros podéis ir tranquilamente Un, dos, tres, vale Esto se va a quedar ahí ¿Cuánto gente hay? Seis Una de vosotros sobra Vais a poneros aquí a Tala Correcto Dios Acabo de levantar las malitas persianas Porque estaba oscuro y ahora viene el sol Vale ¿Quién nos ha salido aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me ataca! A ver, vamos a ver, fuera Tú es de aquí, fuera Tú aquí Vale, a ver Vale, a ver Vale, vamos a sacar Vale, dos enanos Y necesitamos madera Cuatro para la marea Ahí está Y vale, vamos a ver Con este vamos a hacer un templo Si, 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 si Si se puede Vale, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver Tienes diez minutos para aumentar tus defensas Hasta que Galaensis Ataque Vale, eso significa que vamos a tener que atacar Vale Eh, perdón Defender La pregunta es ¿Por dónde va a venir? Oh, una reliquia Vale, eso es bueno saberlo Vale, vamos a ver ¿Cómo vamos de oro? Vale Un, dos, tres, cuatro ¿Puedo sacar otro más? Sí, sí que puedo Vale ¿Yau? Sí, sí Vale Vale ¿Cuánto vale hacer un templo? Cien Cien de oro Eso no lo saco Vamos a ver ahí Vamos a reclamar ya esto Vamos a poner esto aquí Esto porque está aquí ¿Yau? ¿Esto está aquí por algún motivo en particular? Vale, vamos a ver Eh Eh No sé por qué está esto aquí Y me da miedo Vale, vamos a ver Eh Tú vas a construirme aquí Un templo Bueno, vosotros Que son más de uno Aquí Vale, correcto Lol Espera ¿En serio estos pueden actuar como aldeanos? ¿What? ¡No me jodas! ¿En serio estos dos pueden actuar como aldeanos? ¡Hala, qué bueno! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Hala! Hostia Oye Vale, podemos sacar trolls Vamos a mejorar esto A ver Podríamos avanzar a la siguiente edad Tenemos que construir una armería antes Lo haré Porque podría ser considerable Vamos, podría ser una buena idea ¿Qué podríamos desbloquear en la siguiente edad? Gigantes de hielo Pues sí, sí que merece la pena Y bastante Así que vamos a Construir aquí una herrería Ahí Me informan De que Tengo a gente que no está trabajando Tú Ahí está Antes de saber que estos podían sacar pasta Ah, vale Que se ha muerto el oso ya Tú nos tocas ahí Vale, vamos a ver Tú vas a meter esto aquí Vale, no nos llegará la pasta Vale, vamos a ver El lobo, no sé yo Si fiarme demasiado, eh Vale, no Vale, no Me ha idea de fiarse del lobo Vale, no Me ha idea de fiarse de los lobos Vale, muy bien Mira, es tú Que vas a seguir Ahí No Tú Solamente tú Vale Aquí tenemos a otro aleano Que en principio Que también era de comida, ¿no? Uno Mierda Vale A ver, que no se nos pudra la carne O aprovechar todo lo que podamos Por lo menos Vale, vamos a ver Que más podemos construir Que merezca la pena Vale, vamos a ver Tenemos que construir murallas Vamos a hacer eso Vale, correcto Tú que eres también de las de comida, ¿no? Pues a por eso Vale, vamos a ver Vale, si no veo la necesidad de construir la puerta No lo hago Porque ya sé que es más débil Vale, vamos a cerrar todo Espera, espera, espera Mierda Eh, no puedo cancelarlo Vale Mi intención era cerrarlo así Como está ese Vale, voy a hacer otra cosa Que va a ser algo curioso Voy a construir aquí una torre Y nada más Y nada más Vale, bien Vale, vais a ver ahora lo que voy a hacer Es una idea que se me acaba de ocurrir ahora Y que puede ser bastante útil A ver, vamos a ver Que tal vamos aquí Necesitamos comida, 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 comida Vale, vais bien de comida ahí recogiendo Si puede ser, no vayáis todos a por el mismo, ¿sabes? A ver, a ver Que tal vamos aquí Bien Esta zona de aquí es la menos protegida A ver, Aya ¿Se has metido en el templo lo que tenías que meter? Sí Vale, vamos a ver Vamos a ver ¿Vosotros de qué sois? Un, dos, tres, cuatro Madera Vosotros sois los que cogíais madera Vale, esto aquí sobra Esto me lo llevo para acá Vale, vamos a ver ¿Qué tal vais por aquí? Vale, aquí habéis terminado Lo que vais a hacer aquí va a ser Construirme Aquí uno Aquí dos Tú vas a construirme Aquí un muro Así Y tú No, déjalo Sigue haciendo lo que estás haciendo ahora mismo Vale, esto tengo que hacerlo con cuidado Vale, tú vas a venir hasta aquí Y vas a construir un muro aquí Eso estoy haciendo, amigo Vale, me da a mí que no voy a pasar a otra edad Porque necesitamos tropas y las necesitamos ya Así que voy a ponerme a hacer aquí soldados a lo bestia Mucho soldado, mucho soldado, mucho soldado Necesito madera adicional Vale Vamos a ver ¿Por qué coño habéis dejado de cazar? Joder Luego que no hay comida Mira, aquí hay uno Eh, venga Ahí uno Pesados Aquí hay otro ciervo Otro arce No sé ni lo que es Aquí hay muchos arces Joder ¿Cómo que falta comida? Vale, vamos a ver ¿Qué tal vamos aquí? Vale, el plan Puede salir terriblemente mal Si no tenemos cuidado Vale, ahí está Eso es lo que quería hacer Vale, cuidado ahora Esto puede salir muy bien A ver Vale Vale Tú vente para acá Vale Vamos a mejorar ahí eso Vale Vamos a concentrar aquí a todas las tropas Vale A ver Ya ha pasado justo lo que temía que pasara Vale Pues vamos a Hacer aquí la puerta Por lo menos que esté en la parte interior Vale Si esta gente es mínimamente inteligente Debería quedarse dentro El que se queda afuera Es hombre muerto Así de fácil Vale Aquí voy a hacer lo mismo Una doble muralla Y voy a poner una puerta Así Que tontos son por favor Os damos la oportunidad De rendiros Si lo hacéis Os prometemos una muerte rápida De lo contrario Os aseguro que será Lenta y dolorosa La toma por culo Esa es buena Nos venimos Acércate Que así sea Nos venimos Acércate Hoy viene Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven A ver Los dos tontos Que se han quedado fuera No sé No sé qué coño hacer Aguanta durante 20 minutos Hasta que lleguen los refuerzos Vale, para adentro Vale, ahí está Hostia, 20 minutos Tengo que aguantar Joder Joder A ver Necesitamos más gente Aquí A ver Casas, casas, casas ¿Tú qué pasa? ¿No sabes talar? Mierda ¡Mierda! 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 Vale, bien Mira, es buena idea esto Al final voy a hacer puertas en todos lados Y así puedo hacer esto Y puedo reparar Y puedo hacer cosas raras Vale, vamos a ver Tú, de las casas, construye más Tú eres oficialmente el de las casas Así que haz casas Tú también, casas Muchas casas Necesitamos casas Quieto Que te veo Vale, a ver Los que se han quedado afuera Que entren dentro Y reparen desde dentro la muralla Ahí está Vale, correcto Ah, pensé que era la Gadaenses Digo, ¿en serio ha venido aquí Gadaenses? ¿A este tío me lo ha matado? ¿Sí? Vale, para adentro todos Vale, a ver Aquí la producción de comida se ha... Vale, ya decía yo Aquí pasa algo raro Vale, vamos a ver No sé si construyen aquí casas A ver ¿Dónde están los otros que van a por carne? Ahí, ahí carne Aquí, vale, bien Vale, tenemos mucho oro Pero... Un poco del resto Vale, sé que al final va a venir aquí un porrón de gente Así que vamos a prepararnos Vale, voy a guardar Ya sabéis cómo funciona esto Que tengo que cortar Bueno, un poco de agua A ver Vale, ya hemos vuelto Ya hemos vuelto ¡Ya estoy dudando! ¿Quién es el viejo amigo? Ese que estaba mencionando antes en las... Hostia. Jabalí de batalla. Hola, toma por culo. Ahora aquí, a recuperarse. Vale, a ver. ¿Quién están quietos? No puede ser. No puede ser. ¿Quién más? Tú, también. Comida. ¡Dame! ¡Dame! Vale, correcto. Vale, necesitamos reparar eso. Vosotros sois los candidatos. Espera, vosotros. Aquí, a repáralo ya. Yo. No sé a cuántos enemigos nos vamos a enfrentar, así que... ¿Qué es esto? Ah, mostrar pistas. Vale, vamos a ver. Vale. ¿Dónde están las casas? ¡Eh, casero! ¡Más casas! Ya no podemos ir más. He llegado al límite de población. Vale. Vale, vamos a ver. Espera. No hay espacio para manjesides. Hay uno únicamente. Vale. En teoría, ya tendría que haber espacio para manjesides. Espera. Vamos a quitar a manjesides y ponemos a uno de estos. Vale. Y ya no podemos construir más, ¿no? Vale. Pues con esto vamos a tener que sobrevivir. Tan tan... Vale. Tan 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 tan. ¿Cómo han llegado hasta aquí los arqueros? Esos se han hecho bastante mella, eh. Vale. Vamos bien. Ya vamos aguantando bastante. Uy, se me ha olvidado poner el cronómetro, culpa mía. Vale. Ya viene gente aquí. Vale. Necesitamos un destacamento. Ya. Vale. Vosotros dos os vais a... A venir para acá. Vale. Vosotros... Vais a cubrirme esta zona de aquí. Junto con estos. Vale. Esta va a ser la zona de estos. Y esto va a ser la zona para estos. Correcto. Vale. Vale. Atentos. Ahí le están haciendo muchísimo daño al cícloque. A ver. A ver. Correcto. A ver. 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 O voir. A ver. O ver. Ah, ah. Uno de estos. A ver. O veo. A ver. Algo raro out. O ver. Algo. Algo. ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Para qué disparan esto? ¿Por qué disparáis a una puerta que está adentro? Los oíos primero entrar y luego ya si eso ya atacáis las otras puertas Vale, vamos a ver Aquí tenemos algecir este, lo vamos a cargar Vale, vamos a hacer esto No sé lo que hace exactamente, pero seguramente será bueno Así que vamos a meterlo ahí A ver, aquí hay algo que consuma oro y comida correcto Vale Vamos a mejorar aquí un poquito nuestras unidades Para aguantar todo lo posible Yo normalmente no mejoro mis tropas Y a veces sería conveniente hacerlo Esto podría ser interesante Infantería Responderé de tus exires Esto sería bueno Esto sería bueno Y solamente necesito 300 de madera Bueno, solamente Solamente Vosotros a minear Estén escabizados a los enanos Hostia, cuidado con el ariete Cuidado con el ariete Ojo que te estoy viendo Vale, cuidado con esos dos Vale A ver, no hay grave que no hay nadie parado Tú te vas a venir aquí Te voy a sustituir por este Para que te cures Y así tenemos aquí un poco de curación A ver, ¿cómo está dañada la puerta? La puerta no la han dañado demasiado El muro sí que la han trocado Aunque no en exceso Vamos a repararlo Y así cortamos por lo sano Vamos a ver Eh, eh 300, cierto Esto lo voy a hacer Porque es comida y oro Vale Comida y oro Eso me lo puedo permitir todo Esto me lo puedo permitir Ahora mismo Si, puedo permitirme todo a la larga Aunque sea, pero Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, lágrate de ahí Suicida Vale, adelante por ellos Cuidado con este Este es peligroso Correcto Vale, ya está Vale, correcto ¿Cuánto tiempo llevamos? Vale, bien Vale, vais a venir aquí Todos Curiosamente solamente me atacan por esta zona Podrían perfectamente atacarme por otras ¿A dónde vas? Bueno, vale Vale, me han atacado la torre, Leo Ahí está Vale, voy a esperar a lo de los exiles Vale, voy a acercar esto un poquito más Porque a los de la comida no me importa demasiado Lo que necesito ahora mismo es madera Ahí está bien Que está en un punto intermedio No les cuesta llegar a nadie A veces, a veces que dejé ahí ese recuadro Para dejar a este ahí metido A ver Ahí veo que estos sí que han mejorado Vale, cuidado aquí Con este A ver, a ver Vosotros Ya estáis listos para el combate A por ellos Hostia, el daño que hace el bicho este Vale, vamos a tener que ir a por eso Joder, es que hay un ariete también Este muro cae Este muro cae Han tirado el muro exterior Y este me lo van a matar Lo mataron Vaya por Dios Vale, pues vamos a sacar a una criatura mitológica Ya que tenemos Espera, espera, espera Necesitamos la madera Cierto Cierto Quieto, crazy Quieto Vale, vamos a tener que construir aquí Otro muro Eso vamos a hacer Y aquí parece que no Pero me han tocado bastante Ahí tenemos halcones Eso lo he visto Eso lo he visto Eso lo he visto Es más No se me había ocurrido hasta ahora Puedo construir aquí una torre Bueno, puedo Si tuviese pasta Vale, vamos bien De oro, de todo Bueno, de oro Quiero decir De resistencia Joder, de oro y resistencia Hay un trecho, eh No No es por nada Vale, vamos a ver Qué más podemos mejorar Qué más podemos mejorar Tenemos que mejorar cosas Eso no quiero mejorarlo Porque no tengo ninguna tropa de esas Vale, podemos tener Más Desires Cuánto ocupa Tres Este cuánto ocupa Dos Y este Dos Vale, vamos a sacar Un caballero de estos Sí Unusfak Un caballero Vale, vamos a hacer eso Y así pues utilizamos también Caballeros Ollar ¿Cómo lo han llamado aquí? ¿Caeré al salto? Pues tampoco Estaba cerca Estaba cerca, eh Dios, el oro que tenemos Es que es bestial Claro, tengo enanos Es lo que tienen los nórdicos Que produce una cantidad De lo que te cagas Faltan cinco minutos Para Para Que venga La gran horda Supongo Si sé que son los refuerzos Son varios Los que vienen Espera Aquí nos estamos A ver ¿Por qué solamente aparece eso? Aquí tendría que aparecer todos No Porque son distintos colores Me estoy dando cuenta Hay uno que es Morado Otro que es A ver Este es el morado Este es de Gargarensis Que Favor a Hades Había uno que era de Loki A lo mejor es Sculpt Y el otro podía ser Nuestro amigo Joder, no me sale ahora Eh Kemsit Aunque saber Que le pasa a Kemsit Porque decían Que él tenía un papel Muy importante Para el plan La verdad es que me tienen Inticado Aquí está Gigantes Me vienen los gigantes Así que sí Supongo que será Sculpt Técnicamente Vale Adentro todos ¿Dónde tengo a los dos constructores? Que bueno Les he bautizado como constructores Aquí están Bueno Voy a mandar a otro Por cambiar un poquito A ver ¿Dónde está el tío este? Aquí están Te voy a mandar construir aquí En lo alto Un Una torrecilla Para protegerme la zona Vale Vamos bien Es más En teoría Justo cuando se termine esto Voy a tener que cortar la cámara Así que A no ser que Vale, bien Ahí me cago al Pegaso Que se joda Vale, viene aquí ¿Este quién es? Gargarensis Hay dos que pone Gargarensis Y son dos colores distintos Tengo curiosidad Por saber por qué Vale, voy a tener que sustituir Aquí a este ejército Por este Porque este Está bastante machacado Y voy a tener un Necesitar un relevo Voy a necesitar un relevo Porque a este Le han machacado bastante Este lo estoy reservando Para cuando venga Una gorda gorda Vale, voy a poner a este aquí Vale Vosotros para acá Ah, mira Aquí están los dos constructores Vale Vosotros voy a destinar aquí Con estos Vosotros Vais a venir hasta aquí Exacto Vale Y vosotros Vais a construir Tú, perdón Vas a construir aquí Una torcilla Por si se nos cuela Alguna más Por ahí he visto A gente moverse No os creáis Que eso no he visto Y tengo curiosidad No voy a mentiros Por qué es lo que hay fuera Así que a ver ¿Dónde están los constructores estos? Aquí Sí, voy a mandar A un chivo expiatorio Lo siento por él Pero Está aquí para servirme ¿No? Hemos dicho Ahí tenemos a uno de los Estos de Gargarensis El morado Vamos a ver Podemos mejorar Armas Vamos a mejorar Armas Yo siempre soy más de daño Que de Ahí veo Vale, es el Pegaso Aquí hay un gigante Si pasa a tu lado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues es curioso Porque aquí hay enemigos Este muere Va, ahí va un ejército Ahí este muere Curioso, curioso Porque esto significa Que aquí tienen Tienen terreno Tienen terreno Vamos a sacar otro de estos Ah, es Ulises Es Ulises El que viene Vale, quedan dos minutos Para que corte Y para que vengan Ah, por ellos Hostia Se me ha olvidado repararlo Cagada Vamos a ver Compadres ¿Quién ha sido El tonto Que se ha puesto En la puerta Para que no pudieran Pasar el resto? Vale Vale, vamos a ver Vosotros vais a construirme Aquí Otro muro Y esto lo han machacado Bastante Esto no Sin embargo Vale Estoy por mandar A otro chivo expiatorio Ahí a la A lo desconocido Vale, vamos a poner Aquí a esta patrullita Por si deciden Atacarnos frontalmente Que curiosamente Nos están atacando Por los laterales Pero no de frente Estoy reacio A cortar la cámara Por si Nada más Ulises Se termina esto Porque Claro Cortar la cámara Por 10 segundos Algo por el estilo Estoy ahí 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 Voy a hacerlo Por si acaso Porque no me cuesta Nada Voy a guardar Voy a cortar La cámara Sí Y voy a ver Que es lo que pasa Porque es que claro Puede Puede durar Puede durar mucho Puede durar poco Puede Puede ser ya En un momento En el que llegue A cero Terminar Así que bueno No sé No sé Vale Pues ahora mismo Vuelvo Vale Ya hemos vuelto Vamos a ver Que pasa dentro De 44 segundos Yau Tilpu Tilpu Vale A ti te voy a mandar Que te cures Porque estás ahí Un poco Expuesto Por decirlo de alguna manera Hostia Chaval Pero si es que sigue Habiendo mejoras De eso Vamos a mejorar De eso Vale Vamos a salir fuera A la aventura Hay que destruir Tanto los arietos Como el cerdito Hostia chaval Hostia chaval La que se tiene que preparar Aquí para que haya tantos Hostia chaval Aquí se tiene que preparar Una Gordísima Es decir No me jodas Hola Hola Tío Joder Esto Tiene que ser Muy bestia Pero muy Muy bestia Hostia Me estoy llevando a todos Aquí me estoy arriesgando Bueno Dejo a este tío Aquí Y a este Por si acaso Como si fueran Hacer algo ¿Sabes? Entre los dos Hostia Esto tiene que ser Muy bestia Esta batalla Para que Vengan tantos Tiene que ser Esto Milmidón Milmidón Vuelve 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 para acá Que mereces Más vivir Que morir Ahora mismo Así que Vale Vamos a ver Aquí hay gente A por la gente Vale Vamos a ver Hostia Aquí hay gente A por la gente Ahí me han matado A uno Al menos creo Que ha sido Uno de los míos Vale Aquí hay uno Muy herido Este Y este Vamos a ir retirándoles A medida que se van Hiriendo Para Curarles Vale Aquí hay cada uno Atrás Es que Como podéis ver No puedo Contrar a todos Vamos a ir avanzando Hasta donde está Gargadensis Tengo que ir como Por patrullas Más pequeñas Porque no puedo Llevar a todos Vamos allá Aquí es posible Que haya una reliquia Voy a mirar Justo Vale Voy a llevarme A por si algo sale mal Vamos a ir a por ellos Tú Tú no Tú te vienes Hasta aquí Con la Con la reliquia Vosotros que ya estáis Bueno Estos no Pero vosotros que ya estáis Habéis venido para acá Ya está Ya está Ah vale Nos enfrentamos a Gargadensis Vale 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 A ver qué pasa Te han sido cinco minutines De nada Pero A ver Que cambiarás de opinión Estaba a punto de llegar a casa Entonces soñé con mi ciudad en ruinas Y Atenea me hablaba Conozco ese sueño ¿Cómo nos encontraste? La verdad es que el horrible estruendo Y el destello de luz Fueron de gran ayuda Así terminó este sueño Ahora lo mejor es buscar unos barcos Nuestro hogar no reclama Una idea genial Hayas ¿Estás seguro de que no quieres llevarle a la Atlántida O encerrarle en una jaula? No Él nunca pondrá un pie en mi tierra Esto es por tirón Y no me lo enseñas No me lo enseñes Joder Vale ya me he tranquilizado Ya me he tranquilizado Yo voy deseando ver morir a ese tío muchísimo tiempo Y ahora me lo niegan Ahora me lo niegan Joder En fin, a ver Menudo de campaña Vale Ya esto está llegando a su fin Porque ahora es cuando vuelve a casa Vosotros Con un mínimo conocimiento que tengáis De la mitología y cultura griega Sabéis que la Atlántida se hundió ¿Vale? Se hundió Es decir Atlantis No me fastidies El que no sepa esta noticia No sé Dónde se ha perdido O esta noticia Perdón Esta leyenda No sabe dónde se ha perdido Así que vamos Mirad Aquí podéis ver Alcántese de evacuar a los ciudadanos de Atlántida Antes de que el ejército de Gargancis Los mate No sé exactamente que se hunda Aquí lo que pone Pero Lo que pasa es que esto se hunde Se va a hundir Poseidón va a hundir esta isla Entonces ¿Qué va a pasar? Pues que Todo se va a ir a la mierda Y ahí es donde va a terminar nuestra aventura Cuando esto se hunda Así que Pues ya va quedando poco Porque si ahora vuelve a la Atlántida Y ahora es cuando va a empezar a hundirse Pues Esto se termina Pero no os preocupéis Porque todavía está la campaña de los titanes Así que Quietos paraos Quietos paraos Que esto sigue Así que Voy a dejarlo aquí Bueno pues Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dale a like Y dejad un comentario Si queréis ver más vídeos de este tipo Suscríbete al canal Y ya sabéis Nos vemos En el próximo vídeo Me he dado tiempo A acabar una batalla A venir a socorrerla Y encima Me he ido cargando a gente Mira, mira Es como salen Mira, es como salen Lo jodido es que tienen muchos lanceros Libre Lanceros Infantes Lumidas Pero lo malo es que Si les matas Te quitan vida Entonces Si veo que es necesario Me meto dentro No me Vale, he perdido a uno Ya decía yo Que era muy raro Cargarme a tantos Infantes Lumidas Sin perder Hostia Esto está No Lo malo es que